Segundo bloque en Soy Mamá y tenemos muchas cosas, por ejemplo, darle la bienvenida a la doctora Laura de Petri de la Clínica del Sol. ¿Cómo está Doc? Bien, bien. Bien, se levantó, desayunó. Ya estamos desayunadas, ya estamos listas para hablar. Bueno, qué bueno. La verdad, un tema más que interesante por el cual la convocamos desde Soy Mamá, ya que muchas mamás y muchos papás nos escriben preguntándonos con respecto al tema de la constipación. Mi hijo no puede ir al baño, mi hijo le cuesta, hasta inclusive muchas mamás, posterior a ser madres directamente, también tienen ese problema. Y si nos metemos de lleno en el tema, ¿qué es la constipación? Bueno, la constipación en los chicos es diferente que en el adulto. No hablamos de frecuencia en las deposiciones, sino en cambio de consistencia. Cambio de consistencia, deposiciones duras, esfuerzo al defecar, dolor, muchas veces sangrado, ya es constipación. Así los chicos vayan de cuerpo todos los días, se hacen deposiciones muy gruesas y con dolor se habla de constipación. Claro, eso tiene que tener en cuenta la mamá. Y a la hora, bueno, esas serían quizás las causas por las que ella tiene que observar para llevarla al médico. Ahora bien, ¿por qué se da esto? ¿Qué tiene que ver con la alimentación? Bueno, en el 95% de los casos las constipaciones son funcionales, es decir, no hay ningún problema orgánico. Y generalmente hay un desencadenante. Un cambio en el hábito de la alimentación, la disminución en la ingesta de líquidos, muchas veces una enfermedad que hace que los chicos tengan fiebre, se deshidraten, no coman mucho. Por ejemplo, viajes, cambios de rutina que los lleven al chico a cambiar en su hábito defecatorio van a desencadenar, digamos, la constipación. Es lo que nos pasa también a los adultos, un poquito de ese estrés también puede perjudicarlos a ellos. Exactamente. ¿Y los tratamientos cómo son, doctora? El tratamiento básicamente hay que educar a los padres para que los chicos coman bien. El problema básico es la alimentación. Los chicos comen muy poca fruta, muy poca verdura, pocos líquidos. Las dietas generalmente están basadas en harinas, galletitas, pastas, que es lo que a los chicos les gusta. Pero que tiene que equilibrarse, digamos, para evitar la constipación. Quizás también tiene que ver mucho el tema de que a veces muchos niños, y lo planteamos mucho en Soy Mamá también, se llevan su vianda al colegio, se llevan dinero para comprar. Exactamente. Entonces compran el sanguchito, la galletita, la factura, y no comen nada de frutas, cereales, las cosas que realmente tienen fibra y que necesitan para tener una buena calidad en la disposición. Ahora, ¿esto se puede despertar o es hereditario? Puede haber una predisposición familiar. Generalmente uno indagando, la mamá es constipada o la abuelita, hay alguien que puede tener, hay una predisposición familiar, pero tiene clara relación con la alimentación. Con la alimentación. Con la alimentación y con el hábito defecatorio. Así como uno al niño le enseña a comer, le tiene que enseñar a ir al baño. Cuando el niño, también un desencadenante es cuando dejan los pañales, el chico no quiere hacer. Entonces, cuando hace, hace con dolor y eso en la próxima defecación, le va a recordar que es un acto displacentero y en vez de relajarse, contrae. Y empezamos con un círculo vicioso de contracción, retención y después cuando hacen, hacen heces muy grandes y con mucho dolor. Claro, y llegan a un cuadro mayor. Por último, en el caso del tratamiento, una vez que se corrige la alimentación, ¿el niño también se lo tiene que medicar en estos casos? En realidad, nosotros a los gastroenterólogos nos llega ya la consulta del especialista. Muchas veces ya han probado con dietas, con varias cosas. Lo importante y la base es la dieta. Pero después hay otros laxantes que usamos, laxantes suaves en los chicos, laxantes osmóticos, que lo que hacen es atraer agua al intestino y hacer que las heces se hagan más blandas. Y por último, en los casos más severos en los cuales hay bolos fecal, bueno, hay que hacer enemas y usar laxantes más importantes. Claro, por eso lo hablábamos detrás de producción, el hecho de que la mamá cuando nota esto, tiene que ir al médico. Nada de quizás esas recetas caseras, de esos jugos caseros, sino ir y visitar al pediatra que es el que sabe. Bueno, doctora, gracias. Gracias por visitarnos. Gracias a ustedes, por favor, al servicio de gastroenterología de la Clínica del Sol. Tenemos muchas cosas más, así que quédate y seguimos con más en Soy Mamá.